Vaya, me pilláis aquí en, bueno, en las hoces del duratón. Hoy vamos a hacer un poco de piragüismo y vamos a probar esta bicharraca a ver cómo funciona. Está siendo impresionante, ya habíamos estado aquí, pero ver cada vez a los buitres arriba es una de las mejores experiencias que puedes tener en Castilla y León. Las hoces del duratón, Segovia. Las manos del diablo que las pulsa. Dices nadie y suena lejos, del columpio al desprecio del suelo caer. Y hay un hijo que dio a su padre ser hijo por último. Y perderlo todo salvo el miedo, a morder el polvo desde el suelo, a querer sin querer tener. ¿Y qué dijeron? Que era muy chulo, pero yo estaba todavía más emocionado. Dije, ay, Pablo. Camino desde la intoxicación. Cruel corcel, sin collar ni dueño. Enfermo de una juventud, que fue virtud antes de tiempo. Los cuervos no, sacará los ojos del que no puede ver. Hay un hijo que duda de poder ser padre, de quererlo ser. Y perderlo todo salvo el miedo, a morder el polvo desde el suelo, a querer sin querer tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!